Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un día muy especial porque este local ha sido un lugar donde, bueno, hemos creado, hemos vivido, hemos soñado, hemos hecho muchas cosas. Y para mí era muy importante estar aquí con Lidia, con Mireia, con Mireia. Y bueno, y con todos vosotros. Todo es muy improvisado, bueno, desde mi vestuario hasta la música, que todavía no lo hemos recibido, lo tenemos que mirar así en un momento. Pero bueno, ¿qué te gusta? Es así la cosa de... Bueno, este es el proceso artístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!